El concepto de cultura es un concepto que proviene del campo de las ciencias sociales. Originalmente, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la cultura era aquel conjunto de valores, costumbres, hábitos de las personas vinculadas a un territorio. Recientemente, este concepto, que insisto, proviene del campo de las ciencias sociales, se ha incorporado al campo de las organizaciones y se habla de una cultura también organizacional. Es decir, que cada organización tiene también, a su vez, un conjunto de hábitos, de costumbres, de normas propias de esa organización y que le diferencian de otras organizaciones. ¿Qué utilidades tiene la cultura organizativa? Pues tiene varias utilidades. Por una parte, permite mejorar la identificación de la persona con la organización. La cultura nos permite identificarnos con esa organización y, por tanto, cohesionar el grupo. Segundo, transmite información. La cultura transmite información a los nuevos miembros que se incorporan. Y, por último, en tercer lugar, también desarrolla un comportamiento ético. De manera que las personas se comportan según unas normas éticas, en muchos casos, no escritas. Sobre el modelo de cultura, normalmente se habla de lo que se conoce como un modelo cebolla. Es decir, que la cultura estaría integrada por distintas capas. De manera que hay, digamos, manifestaciones de la cultura que son más visibles, como son los símbolos. Pueden ser los despachos, los colores corporativos, la ubicación en el edificio, el uniforme. Hasta otros que son más internos, que tendría que ver con los valores. Que los miembros de la organización incorporan, al entrar en el proceso de socialización, incorporan como normas propias. Por tanto, la cultura estaría integrada por varios. Desde aspectos mucho más internos, como son los valores, hasta aspectos más externos, como podrían ser los símbolos. Todo esto, este conjunto de aspectos, sería lo que podríamos denominar la cultura organizativa. ¿Cómo se crea la cultura? Bueno, normalmente la cultura viene creada por el propio fundador de la organización. El cual, de manera voluntaria o consciente, o a veces de manera no consciente, está de alguna forma pautando cuáles deben ser las normas que deben seguir los miembros de la organización. Pero, estas normas que se crean cuando se crea la organización, pensemos en organizaciones más o menos antiguas, que se crearon hace 50, 60 o 70 años, y por tanto tienen esas normas, van evolucionando. ¿Cómo evolucionan esas normas? Pues, con la incorporación de nuevos miembros. Los miembros que se incorporan al proceso, a la nueva organización, de alguna forma, primero lo que hacen es asumir la cultura que hay en la organización. Y esto viene asumido por el propio proceso de selección. Nosotros, como organización, seleccionamos a aquellas personas que culturalmente son más cercanas a la cultura de la organización. Por lo tanto, hacemos un filtro. De verdad que estas personas ya vienen con, digamos, unos elementos culturales propios, similares a los de la organización, y una vez dentro de la organización, lo que van haciendo es, de alguna forma, modificando esta cultura. No se modifica totalmente, pero van incorporando elementos nuevos, que van modificando, en parte, la cultura de la organización. Por lo tanto, vemos que, en el caso de gestión de recursos humanos, está muy relacionado con los procesos de cultura. Por ejemplo, los procesos de selección de personal, sería un elemento cultural, la formación es un elemento cultural, la gestión de carreras es un elemento cultural, la comunicación es un elemento cultural. Es decir, vamos a encontrarnos manifestaciones de la cultura o podemos gestionar la cultura de distintos procesos de recursos humanos. Gracias por ver el video.